Si me caigo Me levanto No me quejo Y avanzando voy Estoy Trabajando en mi persona Y mejorando quien soy Con mirada fija Mi objetivo Voy sin prisa Y sin temor Y hoy Me avergüenza el pasado Mi familia, mi motor Soy así Así me tocó vivir Tuve que sobrevivir Nada fácil fue salir De lo yo en que me metí Pero en la mente llevaba Lo que en la vida me prometí Desde niño Siempre sabía Lo que quería Y hacía Lo que podía Para que se hiciera realidad Un día Yo lo sabía Y si me caigo Me levanto viejones Y así suena Abraham Hernández Soy así Así me tocó vivir Tuve que sobrevivir Nada fácil fue salir De lo yo en que me metí Pero en la mente llevaba Lo que en la vida me prometí Desde niño Siempre sabía Lo que quería Y hacía Lo que podía Para que se hiciera realidad Un día Y yo lo sabía Y yo lo sabía Y yo lo sabía Y yo lo sabía Y yo lo sabía